¿Qué? Pelotudo, pero mirá, mirá. Tayo, aprendió en grande, mirá. ¿Qué? Aprendió en grande. Nah. ¡Qué brechoto! No, no, le quedó, no le quedó. ¡No, Tayo! ¡No, Tayo! ¡No, Tayo! ¡No, Tayo! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Mátalo, matalo! El novio del Sancho era, bollón. Otro lejos, otro lejos. ¡No lo he quedado! ¡No, Tayo! ¡Futis! ¡Nomagir! ¡Va que tiene un manglet de uno! ¡No maté! ¡No maté! ¡No maté! ¡No maté! ¡Sis! No se puede agarrar propiedad de Alex ¡Suis! 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 ¡La foto de agua! Acá es, es es 4-5, boludo Vení, vení, hace me flip, vamos a largarme las masas acá ¿Te hubiese hecho el hielo? Estaba junto, boludo La línea es de forma linda Acá están, el campeón, el campeón, el campeón El campeón, el campeón No 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 Tres nomás, boludo, eran como doscientos tres trenos a caer Hijo de puta Desaparecieron todas las linitas, caeron ustedes tres nomás No pasa, no pasa, no pasa ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Agane! ¡Agane! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Agane! ¡Bone! ¡Bone! ¡Táleme! ¡Táleme! ¡Vámonos! ¡Bora tira un aná! ¡Borda! ¡Ago se ha coñido! ¡Aca, ataca! ¡Aca, ataca! ¡Blando! ¡Blando! ¡Borda Tira un aná! Borda, borda Ahí está, ahí se está lleno Lo maté todo, lo maté todo Nooooo Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro He sacado un camión, un piro, un camión, un camión Oh, lo maté todo Uff, me acarabancé Me acarabancé un día Yo estoy enrañado por aquí, ahora Ahí viene, ahí viene Oh, cómo Oh, jajaja Que caña, caña Yie, yie, yie Porro, Boriti. ¡Comen! ¡Siempre tu, Roto! ¡Siempre tu, Roto! ¡Siempre tu, Roto! ¡Siempre tu, Roto! ¡Se explota el lado mío, se explota el lado mío, Pajero! ¡Tiré al otro lado! ¡Tiré al otro lado! ¡Pajero! ¡Pajero! ¡Noooo! ¡Nos quería matar el hijo de mi puta! ¡Tiré a la caja! 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 ¡Se murió! ¡Hay un loco allá! ¡Ahí! ¡Para, para! ¡Ahí lo mató! ¡Está siendo el compañero! ¡Aí lo mataste! ¡Ahí lo mataste! ¡El de Kahn! ¡De Kahn! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Ahí están! vamos a jugar un número típico vamos a jugar un número típico con un número típico de 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 un número típico de